Estamos a 5 días de poder jugar Xenuas Saga Hellblade 2 Y ya podemos descargar el videojuego Ya está disponible, pesa 47 GB, casi 48 GB Esto sí que es una sorpresa, yo pensé que iba a ser un videojuego muchísimo más pesado Sin embargo tan solo pesa 47.8 GB Así que ve haciendo un poquito de espacio para poder descargar Xenuas Saga Hellblade 2 Este grandioso juego que yo te recomiendo muchísimo Xenuas Saga Hellblade 2 Xenuas Saga Hellblade 2 Xenuas Saga Hellblade 2 ¿Qué voy a convertirme? ¡Gracias!